De esta forma transcurren los días, las horas, en el Instituto Superior Policial Dr. Belisario Porras. Aquí los hombres y mujeres que aspiran a convertirse en policías tienen que enfrentarse a todo tipo de situaciones, desde el calor, cansancio, disciplina estricta y, qué decir, de la lejanía de sus familias. Ellos se graduan como agentes de policía y también como técnicos superiores en seguridad pública. Esas son las fases que ellos realizan durante su permanencia aquí en el Instituto Superior. Pero también se les enseña los valores, lo que es la disciplina, la lealtad, la honradez, la responsabilidad. Les puedo dar un ejemplo, el que les habla, yo soy egresado aquí a este Instituto Superior. El 28 de junio de 1991 tengo actualmente 24 años de servicio. Para mí es un orgullo ser director de este Instituto Superior, lo llevo en la sangre. Por eso estoy en esta institución, porque le tengo amor a la institución, la amo. Su único norte dentro de este instituto es llegar a la meta. En nueve meses ya han recibido una excelente capacitación. Todos se encuentran listos para salir a las calles y hacer su trabajo. Bueno, la primera es la motivación por mi familia, la superación también, como dije, y llevar adelante a la misma. Las dos primeras semanas son las más pesadas dentro de la academia, y es donde algunos terminan tirando la toalla. Otros saben que para alcanzar su sueño deben seguir esforzándose al máximo, y esto implica darlo todo por el todo. Una vocación es una profesión, ya que se trata de salvar y proteger vidas a la ciudadanía ante todo. El Instituto Superior Policial se ha convertido en el segundo hogar para todos los aspirantes a policías, quienes diariamente se enfrentan a duros entrenamientos. Pero la pregunta sería, ¿cómo hacen estos jóvenes para llegar a ser policías? Con esfuerzo, disciplina y sacrificio. Liliana Bernal. ¡Policía Nacional! ¡Policía Nacional! ¡Policía Nacional!